Número 2 Muy contento nuevamente con estos operativos que hemos dado cuenta que si son provechosos para la comunidad hemos tenido la capacidad de disminuir la lista de espera que tenemos en oftalmología que está destinado para eso al momento tenemos 110 inscritos para ver el tema de oftalmología, visorreflexión, fondos de ojo y algunas patologías que vamos a determinar que son más graves a ver de que otra forma la podemos resolver Acá por falta de Toipiti y la enfermedad de acá que tiene que operarme el médico ¿Qué le dijo el médico? Que tengo que ir a Santiago y él me va a operarme allá pero tengo que seguir un tratamiento de 3 meses Con una gotita También muy bueno, buenísimo, se los agradezco mucho ¿Cómo fue la atención? Buenísimo, de los médicos, de las señoritas aquí para atenderlos Incluso los ofrecieron hasta llevarlos para la casa Así que... O sea, todo, digamos... ¡Bum! Agradecido Bueno, el consejo es un control cada dos años oftalmológico Un chequeo general para todos los pacientes Recomiendo a todas las mamás que un niño debe tener un control de salud ocular a los 4 años para descartar que no tenga estragismo ni otros problemas Después los pacientes diabéticos son pacientes que tenemos que estar viendo su fondo de ojo cada dos años Todos los pacientes que tengan familiares que tengan glaucoma o que hayan quedado ciegos en la vida es importante que se hagan un chequeo oftalmológico para prevenir enfermedades que sean hereditarias y que nosotros las podemos detectar como oftalmólogos aquí Licantel, mejor para ti